Grupo Cero Televisión Hola, buen día, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ya tenemos nueva alcaldesa Ah, sí Es esa, esa Esa, es una de ellas ¿La ves? No Pues de ellas, de ellas ¿Eh? Han dicho por fin una mujer alcaldesa, de ellas Ah, es difícil, es difícil Es difícil Bueno, no te pierdas, querida, no te pierdas Eso ¿Qué tal? ¿Pero son tan importantes esas elecciones? Es importante poner en juego el derecho de votar, ¿no? Aunque después sea una compra-venta de artículos usados Pero el derecho a votar es una cosa que nos corresponde, ¿no? Sí, hasta que haya otra cosa mejor que la democracia O por lo menos se depure un poco la democracia, ¿no? Bueno, es que eso que sabemos ya de que gana el que más invierte en la... En la campaña En la campaña Pero que, claro, que traen el dinero Que invierten un dinero que proviene de mercados... Negritos Negritos, ¿no? Y no de los de África, sino de negros, negros, renegros Mercado de armas Mercado de narcotráfico Mercado de... Pedofilia Fantil Y eso, ¿cómo se controla? ¿Cómo se hace para limpiar eso? Controlando el mercado negro ¿Pero quién controla el mercado negro? ¿Quién hace...? No sé No hay mucho interés, ¿eh? No se puede Claro, hay mucha gente que vive de eso Claro No, no, si es que es casi como el blanco más grande, ¿eh? Yo no sé... Leí una vez un estudio y era brutal Los miles de millones de dólares Que mueve el mercado negro Sí, además tienen la inteligencia Para hacer circular ese dinero negro De banco en banco Para que pierda la identidad Es decir, una manera de blanquear el dinero Pero pasándolo de cuenta en cuenta Pasando por, no sé, Panamá O no sé, por ahí Los hacen y tienen un círculo Establecido para blanquear el dinero Cambiar de nombre Claro, deben tener un montón de trucos Claro Qué risa, ¿no? Es como dos mundos también Dos mercados Está todo, siempre hay Está todo dividido siempre, ¿no? A la imagen de la mente humana De la psique humana Lo manifiesto y lo latente, ¿no? Lo que se ve O lo que se cree que es Y lo que hay otra cosa, ¿no? Qué risa El ser humano es el ser humano Es que es Perverso, ¿no? Eso sería la perversión Pero, ¿y en este programa No nos interesa siempre un poco lo perverso? ¿No solemos nosotras caer en lo En la descripción de lo perverso? Bueno, por algo será Porque están todos, ¿no? También esa perversión Digo, si vives en ese sistema Así tan pervertido De alguna manera Pero podemos hablar de lo inmaculado Que existe Sí, inmaculada concepción Sí, existe la inmaculada concepción Que vuelva eso La inmaculada concepción Que vuelve Entonces nos volvemos todos tarados Sin sexo Asexuados Todo que viene de arriba Del Espíritu Santo Amén Los niños aparecen Porque abre la puerta Y de repente hay una cestita Con un bebé Eso Y el cuentito de la cigüeña También, ¿no? Que viene la cigüeña Y trae el pico Es que en Málaga no hay cigüeña En Málaga no hay cigüeña Hay gaviota Sí, claro Que esa Esa estructura de origen ¿No? Polimorfo perversa En el niño Pero que somos nosotros También, ¿no? Digo, nos estructuramos Sobre eso O crecemos sobre eso Hay que ponerle límites Hay que ponerle límites Claro, como dice Lo que sí Aparte de la estructura Hay que ponerse límites Hay que decir Que se actúe A cada rato Como Elena Hay que ponerse límites Eso Muy bien, Elena Esos límites Precisos Y preciosos Si quieres te los enseño Los preciosos Los límites Habló la voz Dios Dios El director Bueno, ¿ya votaron? Sí Algunos ya votaron Sí Pero hay un montón De candidaturas Hay un montón De papeletas Ah, ¿sí? Sí, sí Son como 20 Candidaturas diferentes Ajá Es mucho Son muchos Claro, pero No sabemos que Que no sabemos De ellos, ¿no? De los que se saben Es de los dos o tres El resto Como si no existieran Claro, si eso Es la publicidad Es lo que da los votos Total Total Yo estoy ahorrando Para hacerme campaña Ajá Sí Tengo una huchita Así Y me voy a hacer campaña Ajá Qué bueno sería Que llegue la alcaldesa Del pueblo Y en vez de dar un miti Se ponga a cantar Total Total Dice que pasó el alcalde Y no dijo ni pío Ni saludó ¿En serio? Ni saludó al alcalde No sea que le quitaras La alcaldía Si te presentabas Claro Que pasó el alcalde Del pueblo Cuando estaban cantando Y que ni siquiera saludó Vio una competidora Dijo La verdad Vio un edificio ahí Que montamos Ahí un chiringuito Y las letras de menaza Sonando ahí Esas de esas Denuncias ¿No? Luego estábamos En un barcito Y un señor Y una señora Que pasaban Nos felicitaron Ah, sí Ah, bueno Sí, sí, sí Y conseguimos que uno bailara Y todo Ahí se puso a bailar La milonga Ah, sí Además es que Se escucharía en todo el pueblo Porque tampoco Muy grande Sí, después Cuando volvimos Hacia la escuela Hay un señor Que preguntó Ah, no No había escuchado Este dijo Que sabía que íbamos a cantar Y que quería saber Porque él era muy melómano Y quería saber Ah, sí Que habíamos cantado Por ahí te contrata Por ahí Pero bueno Fue bastante lindo Fue una experiencia Sí, fue muy lindo Fue muy lindo Y Dolores presentó muy bien Así al Grupo Cero Amenaza Así que Encantadora Dolores ¿Eh? Como se llama Pero que bien posicionada Muy bien posicionada En su En el Grupo Cero Dices Total Sí, en la realidad No sé Había una posición Muy buena Porque yo qué sé Hizo una descripción Como muy realista De Sí Sí, sí La situación Más centrada Que otros Aprecian nuestro trabajo La verdad Y yo creo que se sostiene También en eso Porque los artistas Los desalientan Totalmente La sociedad Claro Bueno Muchos Han abandonado ¿No? Muchos Están abandonando Abandonando Todo el trabajo Que han hecho Hasta ahora Lo van a Tirar Para dedicarse A otra cosa Porque Claro La cultura Los trata tan mal Que dicen No podemos seguir Sí Lo que me llamó La atención Fue que fui a ver A un A un conjunto De Músicos ¿No? De otro país Entonces El que hacía La presentación Decía que habían sido Músicos muy famosos En su país Y que ahora Estaban cantando Y tocando Instrumentos Por la calle ¿Eh? Para que Recaudar Con la gorra Y eso Me dolió La verdad Que este ¿No? Habiendo sido Grandes pianistas Y violinistas Y oboístas Bueno Y si caen en España Y si caen en España Peor todavía Porque Sí Pero hay todos Los especialistas De la medicina Que no Que llegan a España Y que les hacen Pasar un examen Y otro examen Para convalidación Que no sé qué Los odontólogos Que tienen que pasar ¿No? Casi volver a hacer La carrera Para que la Homologuen Aquí en España Bueno Hay muchas dificultades Para trabajar Ahora los psicólogos Los obligan a hacer Un máster Y luego los obligan A hacer no sé qué Es muy difícil Llegar a trabajar De tu profesión Muchos obstáculos Niñas Espera Dilo otra vez Están descubriendo El mundo Las niñas Eso Sí 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 La verdad Que no es de ahora ¿No? Dices Desmenaza Que no es de ahora Que siempre fue así Muy bien Que no es de ahora Que siempre fue así Que ese es el mundo Claro Sí Que a veces Uno piensa Que es el mundo de hoy Porque lo acabo de descubrir Claro Dice Clemence Que a veces Uno piensa Que es el mundo de hoy Porque uno lo acaba De descubrir Lo padecía sin saberlo Claro 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 Por lo menos Ahora Porque ¿Cuántas niñas hay Que todavía no lo han descubierto? Claro Claro Y la mujer Eso no es el 50% De la población Digo Sí No el 51% O el 51% Es muy probable Lo que pasa Que un alto porcentaje De esas mujeres Quiere ser sometida Por uno Bueno Pero ¿Quién Realmente sabe Cómo es el mundo Aparte de amenaza? Dice Clemence ¿Quién realmente sabe Cómo es el mundo Aparte de amenaza? Hombre Bueno No muchos Pero debe haber Cien, doscientas personas En el mundo Claro Porque Se ha estudiado Que acontecen Fenómenos simultáneos Estudiando el caso De algunos poetas ¿No? Por ejemplo Mayakovsky En Rusia Y Huidobro En Chile Uno escribe Altasor Y el otro Escribe Las nueve En pantalones Es lo mismo Eso se debe A que ocurren Fenómenos simultáneos En diferentes Partes del mundo Dice Así que hay Si buscas Encontrás Treinta Cuarenta Como yo Encontrás Claro Ok Treinta Cuarenta Tenemos que Investigar Cada uno Yo puedo Investigar Con la Francofonía Como tú Sí Hay que Investigar Hay que Investigar Sí Pero es Interesante Que puede Haber Algún Grupo Cero Por ahí Total Digo Que tendríamos Que averiguar ¿No? Virginia Tiene el Inglés Norma Tiene el Ruso Laura Tiene el Árabe Digo Que tenemos Que ir Investigando En otros En otros Idiomas Claro Y el Chino Ah Perdón 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 Que no se nos Olvide Hasta luego Adiós Adiós Una alegría Escucharlo Gracias Gracias Claro Porque entonces Bueno Además de que Tenemos que Investigar Todo eso Pero es que Agotar Se me ataron Los piolines Ahora Porque entonces Claro El mercado Negro Controla El mercado Blanco Se Sobredetermina Es Seguramente Seguramente Porque Lo que es Blanco Es Blanco Si sigue Las consignas Del negro Si trabaja Para el negro Claro Si les sirve A ellos Si les hace Bueno Otra vez Volvemos Al amo Y al esclavo Que antigüedad ¿No? Bueno Pero Norma Es muy avanzado Muy avanzado Poder escapar A eso Las ideas justas No dominan Domina el que Tiene la mamporro Más fuerte Claro Porque si ellos Determinan Por cuánto invierten En las campañas Quién gana En los países O en general En el planeta Porque no es tanto Una cosa de país Sino de aceptación De sus consignas ¿No? Digo Y eso es O por lo menos Medioplaneta También estará Dividido el planeta ¿No? Digo No puede controlar Eso todo Está lo del subsuelo Y lo de la superficie El subsuelo A lo mejor Yo investigo El subsuelo Están los países Emergentes Que vamos a ver Cómo emergen Hay una potencia Ahí que está Detenida Bueno Vamos a ver Eso del BRICS Que eso es muy interesante El BRICS Donde está Brasil Rusia China África del Sur India Y a ese BRICS Se han juntado Esos son los Como Los primeros Y después hay Todos los otros países Que se han Ya unido A A esa Nueva Ese nuevo frente ¿No? Que no solamente Está el imperio americano Ya hay otra Otra potencia Bueno Sí Eso es evidente ¿No? Desde que Se realiza El comercio exterior En una moneda china Eso también fue ¿No? Un golpe Para el dólar Que era La moneda común ¿No? Ya hay Una emergencia Que surge ahí Nueva Ya no es la única moneda Ya se negocia Con monedas De otros De Oriente ¿No? Un Oriente Que viene avanzando Parece Qué bonito Eso es el título De un cuento Norma El Oriente Que viene avanzando Me hizo acordar A Nietzsche Cuando dice El desierto Avanza También hay verdes Que florecen ¿No? Que el desierto Pero hay verdes Espacios Fértiles Que están Y que En eso son Los que nos tenemos Que fijar Lo fértil Que sigue existiendo Y avanzando Claro Porque también Pensando un poco En lo que sería Nuestra función Claro Que es ir Denunciándolo Como está pasando Pero también Enseñar Que hay Otros movimientos Otras puertas Que está bien Nosotros hablamos De poesía Y psicoanálisis Como las Las puertas O grupo cero Como la puerta De entrada Para poder tener Una vida ¿No? Sí, pero debe haber Más puertas Dices Debe haber más puertas Debe haber más puertas Claro Claro Que hay más puertas Que no somos Los únicos Grupos Claro Hay otros Que también Piensan como nosotros Somos uno Entre otros O no como nosotros Pero que piensan Que se puede Escapar ahí Se puede trabajar Sobre la sobredeterminación Piensan Que tienen algún pensamiento ¿No? Que están trabajando Algún pensamiento Después esto que dijo Menaza De los procesos simultáneos ¿No? Los chinos decían Que había un hilo rojo Que se extendía Y que unía Diferentes almas Pero que todas Tenían una comunidad Hay un hilo rojo Que se tiende Y que aún Reúne ¿No? Digamos Esta cuestión De los procesos Simultáneos Uno que vive En América Y el otro Que vive En el otro polo Y sin embargo Los dos ¿No? Escriben Es la misma cosa Porque es la cultura Es lo inasible Que está flotando En el aire Y está Es indiscutible Que está La idea Es la idea De la época Que tiene que surgir También ¿No? Es decir Cada época Va a tener Un dicho Cada época Va a tener Un pensamiento ¿No lo vemos así? Sí Pero más que en el aire Digo que está en los libros ¿No? Claro Bueno así En el aire En ese suspenso ¿No? Esa suspensión No en el aire No pero quiero decir Que hay que El material concreto Que tenemos que hacer Un trabajo Que los Ah Hacer ese trabajo Para que esas ideas Y quien haga el trabajo Es quien Sigue materializando ¿No? Esos descubrimientos O Quien hace el trabajo Como Freud hizo ¿No? Como Menaza Como Claro Son grandes hombres Que eran grandes trabajadores Son grandes trabajadores Por eso han podido Continuar un pensamiento O estar en la línea De un pensamiento Claro Qué lindo ¿No? Es la cultura La que avanza Es la civilización La que avanza Y utiliza A los hombres Cultos ¿No? A los hombres Que están ahí Implicados Que ponen su vida En eso Su trabajo Su energía Su dinero Y andas a ver Los continentes De los cuales No tenemos Muchas noticias ¿No? ¿Qué Se estará Pensando África O no sé Bueno Pero a veces En los mismos Países Incluso en Estados Unidos ¿Eh? Digo Pero salvo Que no nos van A hablar de ellos Pero debe haber En Estados Unidos También Lugares Donde la gente Está creando Porque ¿Quién va a pensar Que en el En la meseta Castellana Se haya ¿No? Exista eso Que existe En el grupo cero Ahí perdido En esa pequeña Península Ahí casi Ahogándose Con el mar Eh No te pases ¿Eh? Que yo vivo En Málaga Y estoy cerquita Cerquita Del mar Sí Yo digo Que Que debe Debe pasar En muchos lugares Del mundo Que Sí Bueno Yo he visto Un documental Sobre la medicina Africana Es un doctor De los años Setenta Que hace Un Que ha ido A formarse En la medicina Occidental Y es muy interesante Porque dice La medicina Occidental Se ocupa Del cuerpo Únicamente Del cuerpo Pero él dice Pero el hombre No es solamente Un cuerpo Y dice Es que lo tengo anotado Porque era fabuloso Porque dice El hombre es El espíritu El espíritu El alma Esos centros Cosas Muy bien Y después eran sabios En el uso De plantas También Que tenían Muchos conocimientos Sobre muchas plantas Es decir Es decir Que sabían Mucho De la medicina Occidental Y sobre eso Añadían Todos esos saberes Y decían Que cuando Un médico Africano De estos Sabios Se moría Es como Quemar Una biblioteca ¿Qué qué? Era como Quemar Una biblioteca Claro 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 Es así Qué moderno ¿No? Qué modernidad Con respecto A esto ¿No? Porque es verdad El cuerpo No es el organismo No es el organismo El cuerpo Es un cuerpo humano ¿No? Que hablaba Que claro Que había un doble Que había un doble Ah Claro Que había un doble Que uno no estaba Ahí solo Sino que había Un otro Que vivía Con el sujeto Estaba El intelecto El espíritu El Pues era Yo, el ello Es su presión Más o menos Bueno Algo así Sí Claro Esa es la simultaneidad ¿No? Que ya estaban También intentando Explicar A la vez que en Occidente ¿No? Que todos Aspectos de la persona Y además Hablaban Que esas teorías Eran científicas Ellos Presentaban Esas teorías Como científicas No decían Que mira Es un Un curandero Un curandero No, no Eran científicas Ah, pues sería interesante Hay un saber Pero sabes que Ese doctor Que era jovencito Que acababa de ser Recibido ahí Como médico Y que había vuelto Ahí a Dakar Para investigar Justamente Ir aprendiendo Con esos Médicos sabios Y he visto Entonces He agarrado su nombre Y visto lo que está Haciendo ahora Y a mí A mí me parece Así de lejos Irán Que fue un poco Pervertido Fue pervertido Por el movimiento No se ha quedado En ese En ese aprendizaje Que ha ido haciendo Me parece A lo mejor A lo mejor Él nos puede llevar A esos médicos sabios No Digo Ajá No sé He visto su página Pero ya está Dando premios No sé Está un poco Es el arte Es el arte De curar Claro La medicina Es el arte Hay un arte Por eso Es un individuo Más otro individuo Cada caso Es una particularidad Es un arte Para que el otro Acepte Esa cura Tiene que Tiene que estar El artista Y el médico Creador El innovador No La máquina Porque está bien Pero también Funciona el organismo Como máquina Pero lo que pasa Es que El cuerpo Tiene Un deseo Tiene un alma Digamos No es solamente La máquina Es el alma Que maneja La máquina Mueve Que le da la energía La pulsión Le da la energía Claro Claro Eso Ese es el alma El alma Es el deseo Y es la pulsión Esa es la máquina Que mueve A los seres humanos El lenguaje También está implicado En ese movimiento Porque la pulsión Es con lenguaje Es con La pulsión Es el empuje Ahí lo tenés La última palabra El empuje No El empuje Es uno de los elementos De la pulsión Pero la pulsión Es ese concepto límite Entre el lenguaje Y el cuerpo Entre la biología Y la palabra Digo que Claro El concepto límite Bueno Ahí tenemos Las campanadas De las doce Que llaman A misa Llaman a misa Chicas Que hay que irse A la discoteca Vamos Vamos A la misoteca Bueno Esperemos Que hayan hecho Una buena elección Nosotros hemos elegido Grupo Cero Televisión Así que seguimos La próxima semana Muy bien Aquí Que esta es Nuestra televisión Candidata Muy bien Muy bien Un abrazo Hasta la semana Que viene Un abrazo Chao Chao Adiós Canción Desesperada Y festejo El verano Como a mí Se me canta Un abrazo Un abrazo CC por Antarctica Films Argentina